Se bajó a la suerte del pueblito, caminó por sus calles aterida, recortó las palabras de sus padres, tan claro este cielo de mentiras. Las casitas, apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cancinas, en hilera debajo de los árboles, todas son para ella. Parecidas. La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén, que da la esquina, es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si está Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto, las fotos que guardo de esos días, son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro, carapaz, llámeme con el alma, hijita a mí, tráigame si es que pueda, cuando vuelva, un poquito de tierra de mentiras. Los ojos cerrados se han quedado, aspirando su olor a pamparillas, ay, qué lejos que queda, buenos aires, este cielo infinito de mentiras. Música Los amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina, y jugaban al truco hasta alcanzarse, tal vez sigan allí. Como esos días, cuando llegue, pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía, nunca habrá de encontrar, cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarlo en su pueblito, a llevarle a tierra que quería, y la promesa he cumplido, padre piensa, aunque usted ya no esté, para vivirla, y golpeó la puertilla de la casa, la salió a recibir, su vieja a ti, se perdió entre sus brazos, sin palabras, bajo el cielo infinito, de mentiras. De mentiras. De mentiras.